Música Mi nombre es Irma Juan Carlos, diputada federal electa por el distrito 2 de Teotitlán de Flores Magón en el estado de Oaxaca. Vamos a trabajar los temas que urgen, porque nuestros pueblos, las comunidades están abandonadas, el medio ambiente está abandonado, el campo está abandonado, los grupos étnicos han sido olvidados por años. Ha llegado la oportunidad de que nosotros hagamos la tarea que se requiere en materia legislativa para trabajar por proyectos que realmente ayuden, coadyuven al desarrollo de las comunidades y ayuden a impactar el desarrollo de nuestro pueblo. Que todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo, que los de arriba no estén tan arriba y los de abajo no estén tan abajo. Música